Estamos en la institución educativa Sara Antonieta Bullón de Lambayeque, exactamente en el primer año de educación secundaria, aquí con la presencia de la poeta mexicana Soledad Tobar Sáenz, quien viene a hacer una importante donación de un libro por niña para incentivar y fomentar la lectura desde esta edad que es la más idónea para empezar el hábito de la lectura. Tenemos a la profesora Daisy Yomona Yomona, quien es directora, quien dará las palabras de bienvenida a la poeta invitada. Muy buenos días a todos ustedes, niños, profesoras, trinidad, señora Soledad Tobar Sáenz, poeta mexicana, y a todos los que están presentes, señor Cervera. Hemos venido acá por la invitación que nosotros tenemos de una gran amiga. Ella nos ha pedido un apoyo, en el sentido de que abramos las puertas a nivel de institución con la finalidad de que ella pueda realizar la donación de libros, es decir, de regalar sus libros. Entonces, Soledad es una poeta mexicana que escribe poesía. Ella tiene sus producciones literarias y ha venido aquí a un tercer encuentro internacional que fue realizado el día viernes, sábado y domingo y ha sido promovido por el Conglomerado Cultural. El Conglomerado Cultural es una institución que realiza muchos eventos literarios, es decir, trae escritores de diferentes países y se realiza una serie de encuentros literarios, se lee ponencias, escritos y producciones literarias. Yo dejo pases a la señorita Soledad Tobar con la finalidad que hable con ustedes. A ver, aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengo un placer muy grande de estar aquí visitándoles y más que todo traerles mi libro para que ustedes empiecen también al ejercicio de la lectura, que es muy importante. A veces que ahorita nos enfocamos mucho en otras cosas, pero la literatura y la poesía es algo que debemos de mantener activo para que esto no se camine. Y por eso mismo yo ando viajando, llevando mis libros y también mis pláticas con los niños, con los jóvenes, para que también se inciten a escribir. Traten de llevar siempre, si ustedes tienen algún sueño, una meta en su vida desde ahorita, porque yo les digo porque yo la tuve a la edad de ustedes, enfoqué mis metas. Y eso tiene uno que tratar de lograrlas, no importa qué obstáculos hay en el camino. Siempre a la rada del honor de Dios, porque sin Él no somos nada, pero siempre tenemos que empujarnos en lograr nuestros sueños y nuestras nietas, porque nada es imposible en este mundo con la bendición y la ayuda de Dios. ¿Ok? Yo quiero darles a pasarles un libro a cada uno de ustedes para que lo lean cuando gusten. Y pues van a encontrar diferentes temas, hay oraciones para Dios, hay reflexiones y hay poesías. ¿Ok? Así de que espero que les guste, que lo leen, más que todo que lo lean. Y aquí lo vamos a buscar, señorita Poeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigo usted adelante con su... Esta tarea no es fácil, esta tarea es bien difícil, pero con amor. Lográndola con mucho amor, esmero. El esmero y la dedicación van de la mano. Aquí, por ejemplo, todos los días leemos la lectura. Una alumnita, a ver, por favor, mi plan lector. Ah, a ver. Vamos. ¿Qué lectura has leído? A ver. No, hay una. No me saques nada. Tu cabecita no me está. Quien sea. A ver, vamos, mi reina. Vamos. Salud. A ver, vamos. Vamos a estar de su entrevista. Bueno, pues nosotros estamos aprendiendo mucha lectura porque por la hora de la profesora hemos dicho que vamos a leer obras para cada mes. Y cada niña debe de leer. Y bueno, yo también sé leer. Sí, también. Yo sé leer. Y entonces la profesora... ¿Cuántas obras hemos leído? ¿Cuántas obras hemos leído? ¿Cuántas obras hemos leído? Hemos leído la primera obra de enero, febrero, marzo, abril, diario. A ver, en el marzo, ¿qué obras hemos leído? En marzo hemos leído la obra Cascanueces. Cascanueces. Hemos leído el Chico Feliz, Cascanueces. Hemos leído el Cristo. En marzo, en este mes hemos estado leyendo la obra, nuestra obra de enero de cristal. Es una obra muy bonita, es muy dedicada para el alumno y ya ahorita pues que se acalmó el mundo. ¿Y esa obra que se quita, a ver? ¿Qué te voy a necesitar? ¿Qué te voy a necesitar? ¿Qué te voy a necesitar? A ver, ¿qué te voy a necesitar? ¿Qué te voy a necesitar? Concha de carajón. Pero fuerte, para que tus compañeros te escuchen. Has mirado una concha de carajón, lo que es, lo hermosa que es. En ella escucharás el chuchurro del mar. Mira y admira la exigitud de sus líneas. Sus puntas son curvas delineadas con tantas hechas. Que ninguna mano humana pudiera imitar. Ven en ella la obra de Dios. De ese Dios poderoso, Él es el artista, arquitecto perfecto de todas las cosas sobre la tierra. Vamos del mar y el cielo. Todos formamos una obra única de la creación divina de Dios. ¿Cómo puedes dudar de su creación, de su amor y de su existencia, de su grande amor, de todo lo creado por sus hermanos como tú, como yo, como yo, como esa concha carajón. ¿Qué es el sentido? ¿Y qué es el sentido? El sentido de la concha, de la conchita. ¿Y qué cosa es? Una conchita, es una conchita que vive en el mar. Que todo el aire se escucha todo del mar. El aire. ¿Hasta la vez de quién? De Dios. El primer grado, el primer. El primer grado, el primer. ¡Bravo! Ok. Muy bien.